Ah, se murió hace tiempo Pero más bien Lo que no habéis superado es el milagro de Grozjan Joder, eh Madre mía Eso sí que es un milagro 800 grados, tú Y sale Antonio Lobato diciendo Yo no creo en Dios ni en los milagros, pero tengo que reconocer que lo de Grozjan en sí que ha sido un milagro El puto halo ese, eh El halo, lo, lo Ya porque por aquí Nos han lanzado una granada Para que luego digan que todos los exclusivos, cuidado, vienen Para que luego digan que todos los exclusivos de Microsoft son una mierda, tío Y mira el halo salvando vidas Sí, sí, el halo, tío Estamos perdiendo ventaja Esta escopeta Hay gente en la ventana, eh Sí o qué Bueno, pero estamos juntos Nada malo puede pasar si estamos juntos Sí, los cojones Estás contando con que el juego es una mierda, ¿no? O eso te lo has dejado en el tintero Baja a Concentrex, como diría Naranjapi Joder, macho Naranjapi, putifo putifo Sí, hay uno ahí al fondo Por delante Amahuebu Eh, tío Se pasa a la gente por lo que viene siendo el forro del escroto La verdad es que sí, tío Madre mía, entre los del Demon's Souls invadiéndome todo el puto rato Y esta gentuza, tío, me tiene en la estala Es otro más ahí, eh No, se ha pasado de largo Se la han cargado, sí Sí, sí, se la han cargado Oh, qué buena Se la amamos Yo te voy a seguir Yo te voy a seguir pero para que cuando te maten a ti pueda matar yo al que te ha matado Hay uno al fondo, eh, cuidado Dauwis ¿Qué dice Dauwis? Avión de contraespionaje hostil situado encima Ahí lo tienes, Ludo, cuidado Cuidado Se había uno aquí hace un momento Sí De la mamá te voy De la mamá te voy De la mamá te voy ¿Esto es enemigo o no? Pero qué suerte ¿Sí o no? Ay, que no quería sacar el avión espía, tío ¿Sí o no? ¿Vienen? ¿Sí o no? ¿Vienen? ¿Sí o no? ¿Por dónde vienen, tío? Pues no lo sé No lo sé Está por aquí Andros Me han reventado, tío Y a mí, pero del todo Es que a la... Es que a la... Lo que tarda en lanzar la putas entes, tío O sea, media hora, tío El puto Pokémon lucha dragón de mierda Hasta que lo piensa, hasta que la activa, hasta que... Tío, Andros no muere de dos disparos, tío ¿El qué? Y de dos a bocajarro, macho Con esta escopeta de shit ¿Con cuál te aprendes, tío? A bocajarro es... Es close... Va, está en inglés Ya... Close Copa... En su cara estaba con la escopeta y no ha muerto Pues eso es lo que te digo Que la escopeta es una shit Va, no me ha matado ni con lagazos, tú El puto ese Pero el DJ Mario sí me ha matado Pero... ¿sí o no? Y... ¿qué hay packs? Te dije, te dije Qué dable, dijiste al bailarín que lo hiciste mejor con nosotros ¿Pero qué dices, tío? No... Joder, vaya mierda, macho No, tío City game, city game Este juego es una verdad, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? El avión de contraespionario Estén situado encima ¡Detrás, detrás! Ufff... Chavales, madre mía, tío Ufff... Me han reventadísimo, eh Ah, no, tío Mierda, lo he matado, pero... Demasiado tarde Venga, tío, te dije, te dije Es que ya me he matado hasta el puto Daniel, ¿ves, tío? ¿Qué pasa aquí? Ya ves, tío, hasta el Daniel, ¿ves, tronco? Hasta Guardiola Te dije, te dije Te dije, te dije Me arrepiento Nooo, y se queda enganchado en la puerta, tío Nooo Es que... Tío, no, hombre, no Es que vienen de 3 en 3, eh, tío Tu respawn te obliga a ir por un lado, tío Venga, tío En serio Lo del puto... Dj Mario ese no es normal El que va al primero del otro equipo, tío Va bueno en la puta, chaval Vale, me matan Ufff... Es que, tío, no me... No, ese tío Vienen de 7 en 7, colega Vienen de 7 en 7, colega Parecen los putos enanos de Blancanieves Parecen las chicas de colegio de la calle O sea, encima le pego... le pego las entes Qué bien Les gusta que las monjas les lleven al valle Venga, le pego las entes y no muere Las entes El blindaje, tío, está más roto Pulsibles aviones espía hostiles detectados Eh, mola, chica... Joder, macho Esta queda... Nada, eh Ay, si la copeta matase de un tiro, tío Si la copeta matase de un tiro siempre, macho Tiene fuego Pero lag Tiene lag, pero a lo bestia, eh No, en esta partido no Uff, pues a mí, pero muy bestia, eh Muy, muy bestia Tiene lag su cabeza Tiene lag el juego No... ... Es que... ¡Ah! Es que... Salen de 3 en 3, tío Te los respawnea Lo que te digo Es como muy cantoso, tío Es muy cantoso, tío Son como los enanos de Blancanieves No se puede jugar Pero qué dices, hombre Te pones el... te pones la armadura para morir como un inútil también No se puede jugar así No te vayas No te vayas No No Joder Tío La victoria está cegada, hacedlo por la ciudad Qué asco Qué asco Qué pollas es esto Qué pollas es el doble tema A ver, re La han cableada Probar Sí Voy a perder la conexión, chavales ¿Pero por qué, tío? Joder, macho, de verdad, eh Estoy probando esta mierda Aprovecho Había un espía enemigo en casa Sí, hombre, sí ¿Sí o no? Sí o no, sí o no, sí o no, sí, 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 este juego es una mierda Le vamos con Felipe Massa en el equipo Ah, Felipe Massa, ay, eso sería terrible Ese tío, ese escopeto es una mierda, tronco No, no lo quería decir, pero sí Sí ¿Pero vosotros qué le dais a vuestro perro, Doc? Chao No, le doy comida al gato Ya ¿Cuántos megas os llega a Play? Pues no los que quisiéramos, la verdad ¿Entos qué? Megas ¿Cuántos megas qué? ¿Cuántos megas. No, no looten. Suamo… …